Muy bien, continuamos y como lo habíamos adelantado, se encuentra aquí en nuestros estudios Carina Cárdenas, ella es gerente general de la Universidad César Vallejo, para terminar de aclarar o dar su punto de vista sobre este convenio que ha suscitado tanto resquemor, tanta sospecha, tantos cuestionamientos en el marco de los suscritos por el censo, sobre todo cuando la gente vio la publicidad en los famosos stickers. Yo le agradezco, Carina, su presencia. Buenas noches. Buenas noches, Mávila, y muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir con ustedes el por qué hicimos este convenio con el INEI. Y me gustaría plantearlo a como tres puntos, ¿no? Uno, el INEI se acercó a nosotros como universidad, así como se acercó a más de 80 instituciones a pedir apoyo. Y la universidad, ¿qué hicimos este convenio con el INEI? Y me gustaría plantearlo a como tres puntos, ¿no? Sí. Uno, el INEI se acercó a nosotros como universidad, así como se acercó a más de 80 instituciones a pedir apoyo. Y la universidad tiene dentro de sus políticas como universidad apoyar este tipo de actividades que buscan que finalmente la sociedad pueda tener información, que podamos hacer con ello una mejor ciudad, un mejor país. Y fue así que nosotros como universidad decidimos apoyar el censo. Y lo que pedía el INEI o lo que ustedes iban a ofrecer era a los chicos, digamos, a los estudiantes, profesores, que iban a ser capacitados para que trabajen como empadronadores ese día. O sea, el INEI cuando firmamos el convenio era, ok, que nosotros también capacitemos a los jóvenes, que motivemos a los jóvenes, que es parte de lo que tenemos como universidad. O sea, ¿ustedes también asumían capacitación a los empadronadores? No, ellos iban a capacitar, pero nosotros íbamos a motivar en los estudiantes su labor de voluntariado, esa solidaridad que es parte de la universidad, ¿no? Entonces, fue así como decidimos firmar este convenio en la universidad. Y como te digo, el propósito era unirnos a una causa noble, a una causa cívica, en la que finalmente un censo nos lleva a recoger información importante para tomar decisiones importantes para el país. Y en segundo lugar, era que podamos tener información para que nosotros, en el ámbito académico de la universidad, los estudiantes, los maestros, puedan hacer investigación, que es parte de lo que hace una universidad en el país, ¿no? Ahora, pero esta información va a ser pública. ¿Cuál es el beneficio de la universidad respecto a la información que no va a tener quien no colaboró con el INEI? Porque por algo firmas un acuerdo, para tener derecho a algo que otros no tienen. Mira, básicamente la información que da el INEI es pública, es cierto. Lo hemos visto en años anteriores, hay compendios que se establecen de esta información estadística. Sin embargo, cuando uno hace el convenio, lo que tienes es que vas a tener, digamos, esta información para que luego tú la pongas a disposición de tus estudiantes, de tus maestros, sin tener que luego esperar que salga el convenio final, ¿no es cierto? Ellos te entregan una información cerrada a todas las instituciones que hemos tenido convenio con ellos, ¿no? Y luego se publica para todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué van a saber ustedes que otros no sepamos de los resultados del censo? ¿O va a ser exactamente lo mismo? Definitivamente es exactamente el mismo. Esta es información que se va a extender en todas las páginas, en la información que entrega el INEI, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos desde el principio, porque ya hace un momento escuchaba al señor Aníbal, que mencionaba que estos son convenios que se han hecho anteriormente. Entonces, te dan una información que tú la vas a poder vertir a tus estudiantes. Digamos que la ventaja, o puedo leer que lo que me estás diciendo, o entender que lo que me está diciendo, es que ustedes tendrían la información ahorrándose una serie de trámites burocráticos, facilidad de acceso a la información, quizá por ahí está la ventaja de la universidad. La pregunta concreta es, ¿qué ventaja recibe la universidad apoyando al INEI que no recibe una universidad que no haya apoyado el censo? Por ejemplo, un centro de estudios que no haya firmado un convenio. Mira, en realidad no hay una mayor ventaja, porque la información la van a publicar. Y cuando es una información pública, absolutamente todas las personas tienen acceso a ella. Entonces, pero se firma un convenio por un trabajo que se va a hacer de manera conjunta, porque nosotros les prestamos los espacios para que puedan capacitar, porque nosotros motivamos a los estudiantes para que puedan ser voluntarios. Entonces, todo ello nos lleva a que la universidad que firma un convenio con el INEI tiene un mayor compromiso de solidaridad, de hacer que finalmente participemos en algo que es bueno para el país. La universidad mandó imprimir stickers, polos... Mandamos imprimir stickers y polos, y seguramente si nos hubiesen solicitado un mayor apoyo con muchísimos... ¿En cuánto ascendió eso? Porque entiendo que la retribución económica, o que el intercambio económico sí está prohibido por el convenio. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos stickers, cuánto de la contabilidad de la Universidad César Vallejo fue al INEI para apoyar el censo en el trabajo logístico? En realidad no fue al INEI. Nosotros somos los que adquirimos las etiquetas de acuerdo a los estándares que ellos establecían, porque en realidad el convenio, las etiquetas o los... Correcto. ¿Cuánto dinero invirtió la universidad en el censo? Un poco más de un millón de soles. Un millón de soles, que consistió en stickers... Stickers y polos. Stickers y polos, básicamente. Exacto. ¿Vamos a tener universidades de la César Vallejo sucursales en los distritos donde la mayoría de los chicos diga, no hay universidades? Nosotros como universidad, desde el principio, desde que nacimos, somos una universidad que descentralizó la educación universitaria. Correcto. Y te hago esta pregunta así de directa, porque tiene que ver con la pregunta 15, que tú has estado aquí y has escuchado la pregunta famosa esa. ¿Ustedes no pidieron a través de grada esa pregunta? ¿No tuvieron algo que ver con la ejecución del cuestionario? La universidad en ningún momento ha tenido algún tipo de contacto a la hora de la elaboración del cuestionario. Eso lo hacen los técnicos, como bien lo dijo acá el señor que estaba conversando contigo. Definitivamente la universidad, y lo debes saber por la historia, nació en lugares donde nadie apostaba por educación universitaria. Y así como fue creciendo la universidad, porque hay mucha población en el país que tiene ganas de estudiar, tiene ganas de ser profesional, y la universidad es una muy buena opción para ellos. Entonces, a mí me gustaría que en algún momento ustedes también puedan conocer la universidad, y sobre todo pedirle al público que respete a la gente que es parte de la Universidad César Vallejo. O sea, hay estudiantes, hay maestros, hay gente que apuesta, y que le cuesta un esfuerzo sobrehumano el sacar una carrera universitaria, y esa es una oportunidad que se la damos nosotros. Le agradezco, Karina, que haya estado con nosotros para aclarar este punto, y bueno, esperamos tenerla en otras circunstancias también aquí en el programa. Gracias y buenas noches. Vamos rápidamente a la pausa, pero regresamos con un problema tremendo. Los presidentes regionales de una mancomunidad en el país han pedido que Pablo de la Flor deje de hacerse cargo de la reconstrucción con cambios, y vamos a hablar con alguno de ellos para que nos diga por qué, por qué están pidiendo que Pablo de la Flor salga de esta autoridad y no asuma el control, la ejecución de los proyectos que se requiere para reconstruir todos los efectos del fenómeno del Niño Costero. Volvemos.